Es una estudiante venezolana, una abogada venezolana que está estudiando en Moscú. Así que estamos ahora de Monte Chingonlo, Moscú, de Buenos Aires, Moscú. Y bueno, es un gusto en estas altas horas de la noche rusa saludarte a Salena. Bueno, buenas noches por acá. Acá son las doce con treinta y seis minutos de la madrugada. Saludos a todos los compañeros que me escuchan en Argentina. Y se recuerda a Argentina, que es otro pedacito mío, donde hay muchos cariños allá. Se le recuerda con mucho cariño, ¿no? Bueno, y un placer saludar, Pueblo. Bueno, te presento a Eugenio Perrone, profesor, amigo. Y le voy a pedir Eugenio que arranque la ronda de preguntas, de disparadores para encarar esta charla. Desde hoy, un lugar tan estratégico para los sentimientos, las preocupaciones y las reflexiones mundiales como es Moscú, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, Selene. Buenas noches para vos. Acá todavía son las seis y media de la tarde. El programa se llama barrio de un barrio, aunque ahora estés en otro, mucho más lejano. La verdad, lo primero que, cuando Diego me dijo que ibas a estar en el programa, lo primero que quería preguntarte es, tus sentimientos en este momento. ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís? No, en realidad, los sentimientos ahora son sentimientos de preocupación, ¿no? Porque desde hace mucho, hace 67 años, aproximadamente, en Rusia no se escucha la palabra guerra, ¿no? Y es lo primero que tú te despiertas y ves en las redes sociales y ves para la palabra guerra, ¿no? Y que eso, para los rusos, para el pueblo russo, tiene un significado más profundo que la misma palabra, ¿no? Es como recordar que ellos perdieron más la mitad de la población en aquellos momentos, en la Segunda Guerra Mundial. Es recordar la cantidad de personas y familiares cercanas que participaron en la guerra mundial. Y después el desgrío económico que fue detrás de la guerra, ¿no? El ataque en Salindrao, el ataque en Ominindrao, en Moscú. Es recordar ese tiempo, ¿no? Entonces, para los rusos, es un sentimiento de dolor, ¿no? Es como recordar todo lo que pasó de nuevo, ¿no? Que ellos nunca se imaginaron que ese escenario se volvía a plantear, ¿no? El escenario de guerra. Entonces, mi sentimiento, mi sentimiento es definitivamente de solidaridad, ¿no? Ya que nosotros no vivimos de una guerra en Venezuela como convencional, con armas, ¿no? Y equipo y tropas movilizadas, sino también vivimos de una guerra mediática, una guerra jurídica, y una guerra también de los ánimos de la población venezolana, ¿no? Tras la pérdida de circo y tras el conflicto con Estados Unidos siendo sancionados y nosotros no podemos enviar parte de nuestros productos y manejar nuestras fuentes y nuestros activos internacionales, ¿no? Porque hemos sido sancionados y nuestras fuentes han sido bloqueadas. Entonces, eso es una parte de la guerra, ¿no? Que es una guerra más grandita, ¿no? Digámonos así. Mi sentimiento es ese. Mi sentimiento es de solidaridad, también de empatía, porque nosotros estamos viviendo, pienso también, en Venezuela, y estar lejos no significa estar ausente, ¿no? En la realidad venezolana, que a nosotros nos afecta, ¿no? Y estando aquí como becares de la Fundación Drama Vista de la Cucho, del Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela, también nosotros nos afecta la guerra suave contra Venezuela, ¿no? Que se vea atrás de las sanciones. Se nos dificulta, pero ahora nos traemos con puntualidad, debido a las sanciones, también las transvenciones bancarias, incluso hay bancos que no aceptan los aportes venezolanos. Entonces es una situación que en orden mundial nosotros estamos viviendo muy delicada, ¿no? Tanto del pueblo ruso como del pueblo venezolano. Mis sentimientos son esos dos, de solidaridad y de empatía. Sí, Selene, vos, si no te decís ni mal, a la población rusa que estás, con la cual estás en este momento, esta situación le trae recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y toda la reconstrucción, etc. Y vos decís que hay como un sentimiento de valor que despierta esta solidaridad. Pero por otro lado decís, esta guerra mediática, jurídica y algo más, dijiste que no entendí, también nos afecta a ustedes, a los venezolanos. Y mencionas en particular que el intercambio de bienes con otros países y la imposibilidad de usar las transferencias bancarias, no sé, digamos, de vender libremente y recibir el producto de eso. Venezuela está padeciendo eso. Y a Rusia se le amenaza con esto en este momento también, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, en Rusia, por el conflicto que ha tenido Ucrania y Rusia por el territorio de Crimea, la comisión de Crimea, a raíz de esto, y que Rusia ha recuperado el territorio de Crimea, se han formulado, se han planteado y se han dictaminado efectivamente las sanciones norteamericanas contra Rusia en el 2015, y también se han planteado canciones europeas, ¿no? Y no solamente son sanciones económicas, son sanciones a personas naturales y a personas jurídicas. Entonces también la guerra entre Ucrania y Rusia y el conflicto por Crimea tiene como desencadenante las sanciones y a partir de las sanciones el conflicto ha seguido, ¿no? que ha dejado lo que conocemos la declaración del presidente Putin por la defensa de los ciudadanos y del territorio que recientemente... Te hago una pregunta. ¿Estás ahí? Porque no te escucho. ¿Selene? Diego, ¿qué? Ahí perdimos señal con Selene o a ver si conecta de vuelta porque eso es lo que tiene de bueno que va y viene. Ahí es esa, Diana, que perdimos señal para los que estaban escuchando. Estábamos hablando con Selene de Madrid, que es una joven latinoamericana, venezolana, que vive en Moscú. Como para repasar un poquito lo que venía planteando Selene era esta cuestión de lo que se le juega al pueblo. Un pueblo utilizó un término que me pareció valioso que es decir la palabra guerra para el pueblo ruso no tiene la misma connotación que tiene para otros pueblos. Sí. ¿No? Sí. Fuera intenso. Sí. Sí, eso me pareció fuertísimo y... Déjame agregar, Diego, que en el discurso de Putin, que yo leí subtítulos, no más, pero él mencionaba que no iba a permitir que ocurriera algo por los nazis. Y eso es un mensaje directo a Inglaterra, por ejemplo, que su primer ministro, Chambal, iba a hacer todo todo lo posible por mantener la paz con Hitler hasta que ya no fue más posible porque Hitler empezó a invadir Polonia, Chukwelovaquia, etc. Entonces, él decía, dijo Putin, no va a pasar como con Hitler. Y después eso me recordó que en el sentido común que nos formó el cine de Hollywood parece que Estados Unidos derrotó a Alemania. Pero el mayor daño que recibió Alemania en la Segunda Guerra los nazis fue la derrota de la batalla en la Unión Soviética. en la Unión Soviética cuando en la Unión Soviética perdieron dos millones de soldados. El costo mayor lo pagó la Unión Soviética para la derrota del nazismo. Me parecía que como dice Selene para ellos la palabra guerra y el término nazismo tiene un significado distinto no tiene nada que ver con Hollywood. Sí, sí. Y otra de las cosas que también me parecía interesante y que de un lugar que se quiera más empírico aportaba Selene era esta cuestión que también la trabajó Martín y que estos conflictos hacen parte de una estrategia global del imperialismo norteamericano de los yanquis digamos para seguir sosteniendo su hegemonía, ¿no? Entonces, Selene ahí interesantemente y de una ah, ahí está Selene Selene, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí porque imagina la distancia que generó un corte en la comunicación pero estoy bien y se haga bien. Bueno, buenísimo. Euge, vos estabas haciendo una pregunta a Selene justo, ¿no? Se me acordé recién pero ya que después me mentí en otras cosas y me olvidé. ¿Qué estabas diciendo? ¿Te recordás? No, ahí yo mientras te acordás yo le quisiera preguntar a Selene esta noche bueno, ayer fue ahora Argentina como a las 2, 4 de la mañana que empezaron los conflictos creo que en Rusia fue amaneciendo la noche de la noche estabas haciendo una vida normal una vida común con cierta tensión ¿qué diferencia tiene esta noche de hoy en Moscú? ¿qué ambiente se percibe y qué tiene de diferente esta noche a las noches anteriores de este año? bueno, fíjate que ayer era el día 23 de febrero era el día del hombre el protector de la patria ¿no? entonces allí los justos conmemoran a todos los hombres que han ido a la guerra y ayer fueron las primeras declaraciones del presidente Vladimir Putin como experiente a este tema con Ucrania en conflicto con Ucrania y hoy se declara el envío de tropas y fuerzas militares rusas al territorio ucraniano y al territorio que corresponde a Rusia cercano a Ucrania y la diferencia llega en un ambiente de festividad ¿no? fue un día de azuato fue un día de libre en Rusia la gente incluso estaba feliz estaban celebrando había fuerzas artificiales las calles estaban activas ¿no? pero en ambiente de festividad ahora el escenario es distinto ¿no? ahora el escenario de un silencio un silencio se nota en las calles silencio hay pocos autos en las calles hubo en diferentes ciudades de Rusia como San Petersburgo y en Moscú pero hubo como células de manifestaciones pequeñas manifestaciones pero gente que no estaba de acuerdo con el tema de la guerra en Rusia ¿no? y sea por Rusia estamos en contra de la guerra son cosas que amanecieron en las redes sociales estamos nosotros en contra de la guerra la guerra empieza a aceptar a las personas cuando afecta a nuestros cercanos nuestros amigos nosotros somos rusos y tenemos amigos ucranianos entonces ellos están en situación de guerra con nosotros y así se despertó Rusia hoy ¿no? este en medio de esa convocción ¿no? y el gobierno russo sigue garantizando por encima de cualquier cosa garantizar la seguridad de los ciudadanos que estén dentro del territorio russo ¿no? a veces en Moscú sin abierto los aeropuertos la vida funciona normalmente pero se nota que los ánimos son de tristezas ¿no? este y no se nota que es el mejor ánimo ¿no? porque estamos recordando y lo que pasó en la segunda guerra mundial estamos recordando la guerra y lo que el pueblo russo planteó en la guerra de la respuesta de y yo pienso que la respuesta coincide con todos los compañeros venezolanos es de solidaridad al pueblo russo ¿no? como ellos han sido solidarios con el pueblo venezolano siempre y en las situaciones más águidas que nosotros hemos tenido recientemente como el caso de Guaidó por ejemplo el caso de las manifestaciones en Venezuela este el tema del reconocimiento que hacía el presidente constitucional de la república Nicolás Maduro de la República Librariana de Venezuela este de esos son los gestos de amistad que el pueblo ruso ha tenido con nosotros ¿no? y de vuelta de la parte de la delegación venezolana como estudiantes estamos aquí estamos en sintonía con ese sentimiento ¿no? y nuestra reciprocidad siempre va hacia el pueblo ruso que siempre nos ha apoyado y nosotros y nosotros estamos aquí por un por un ruso ajá mencionaste delegación de Venezuela que está estudiando en Rusia ¿es así? ¿podés hablar de eso? bueno nosotros tenemos un acuerdo bilateral con el gobierno ruso que será un acuerdo bajo de más de 11 años de vigencia aún el comandante Chávez estaba vivo y es un acuerdo de cooperación entre los tantos que hay en Rusia pero en materia educativa cada año se envían alrededor de 40 o 50 venezolanos a Rusia a realizar estudios de primer viales es decir bacalabriado o lo que conocemos pregrado maestría y PHD doctorado en los tres niveles educativos y el gobierno venezolano a través de sus mecanismos envían a estudiantes y de la embajada rusa en Caracas envía a estudiantes a estudiar a Rusia los estudiantes venezolanos aprenden el idioma ruso y luego ingresan a las universidades rusas a estudiar la carrera en ruso y el programa es significativo porque el programa no es para unos pocos como antes que era la tradición de la fundación de Ayacucho en tiempos de la derecha cuando la derecha tenía tomada el estado ahora se solidarizó se sincerizó y se humanizó más la institución que es una institución del pueblo para el pueblo entonces yo como una persona común y corriente yo no soy de una familia caudalada ni una familia oligarca en Venezuela que tiene concentración de poder soy una persona humilde como cualquier otra persona que estudió en la universidad pública gracias a un programa que dio Chávez y tuve la oportunidad de ingresar a este programa y me enviaron hace dos años a Rusia yo pude aprender el idioma ruso hacer mis estudios de maestría en el idioma ruso y el gobierno venezolano atrás de este convenio cada año tiene como tradición enviar a estudiantes venezolanos a vivir como estudiantes en Rusia y cosa que solo aparte de la magia del proceso que nosotros tenemos que a pesar de que nos quieran apañar nos quieran pisar nos quieran sancionar bloquear el país y el país sigue funcionando y estos proyectos siguen funcionando de hecho la última delegación que enviaron fue en enero entonces somos alrededor de 120 estudiantes también hay estudiantes en la república de la rusa en Rusia y en China son parte de las obras que todavía y de lo que dejó el comandante Chávez que el presidente Nicolás Márquez le ha dado continuidad es hermoso el proyecto y es un proyecto para todos ¿no? entran chicos de diferentes partes del país sin sin ninguna casta sin pertenecer a una casta oligárquica como antes y ingresan a este proyecto y aprenden otro idioma se relacionan con personas de todo el mundo y eso eso significa un cambio no solamente para el país ¿no? en conocimiento en talento humano ¿no? sino también significa un cambio para el para el para el para uno como persona ¿no? es que con uno desarrollar ¿no? digo yo con mucha emoción porque a mí me parece maravilloso para mí venir a Rusia ha significado un cambio significativo en mi vida ¿no? aquí he aprendido mucho en mi país entonces eso es lo que para mí significa el proyecto de Chávez ¿no? que todavía siguen dientes mira hace un ratito recordábamos con Diego que Saraguay antes de la guerra la triplia alianza había hecho algo así hace un siglo y medio más de enviar estudiantes a Europa y con esos estudiantes cuando volvían armó la industria paraguaya quiero decir está en nuestra tradición algo si querés más personal la primera vez que tuve un encuentro donde había gente de diez provincias de mi país a los once años para mí el país fue diferente mi propio país cuando conocí gente de otras regiones así que vos estás haciendo amistades con gente de distintos países del mundo además de los rusos y de manejar bueno es una experiencia fuerte me parece y quería preguntarte si de esto si estás tomando nota o escribiendo algo de tu experiencia la verdad me gustaría mucho leerlo bueno de la experiencia en Rusia en realidad queda la investigación netamente académica de mi parte yo estoy estudiando maestría en relaciones internacionales en la universidad rusa en la amistad de los pueblos que era activamente patricio ubumba que fue africana y ahora como trabajo de investigación estoy revisando el tema de las sanciones en contra de Venezuela y Rusia y las implicaciones políticas impuricias que tienen esto para estos países desde el 2015 hasta el 2020 son 5 años de sanciones que aún siguen vigentes y no se han suavizado y también es investigado sobre el conflicto internacional con CICGO que es una filial de petróleos de Venezuela donde Venezuela tiene el 100% de los activos de esta de esta filial y bueno Juan Guaidó tomó arbitrariamente este esta filial que producía más de 6 mil millones de dólares ¿no? que está valorado en este en este en este precio 6 mil millones de dólares 6 mil millones de dólares que el Estado de Venezuela no está perdido ¿no? y que se ha tomado otra persona que dice ser el presidente que tiene el apoyo del grupo de Lima tiene el apoyo de la comunidad internacional que no representa la totalidad de la comunidad internacional del grupo de Lima y los Estados Unidos ¿qué cosa? entonces es la experiencia de investigación que no continúa Diego bueno en el caso de Venezuela Pique se extiende estudiar Venezuela y y todo la y todo la significación que tiene Venezuela a partir de la unidad latinoamericana que se formó con Néstor y Cristina Lula y Evo y el 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 hasta los momentos y la consecuencia que se ha traído para para el pueblo venezolano ¿no? entonces este es es significativo mencionar 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 bueno la verdad que este intercambio es sumamente valioso y está desde Moscú y desde el barrio de acá de Buenos Aires en función de de lo que se está viendo a partir de los medios hegemónicos de comunicación donde bueno se está pintando al pueblo ruso y a su gobierno como los manos de la película parece muy interesante esto que vos viste describiendo de lo que significa la palabra guerra para el pueblo ruso te pido acá cierre y en ese cierre que nos ayudes un poquito cuál es la 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 qué es lo que está pasando para en esta pregunta de comunicación podemos aportar a la si yo entendí bien la pregunta me estás preguntando cómo se ha manejado mediáticamente el el conflicto con Ucrania ¿no? bueno este más que todo lo que lo que se ve ¿no? es el tema de que se ha visto como si el pueblo ruso está atacando directamente a Ucrania o sea como el el pueblo ruso quiere iniciar una guerra es el que invade el invasor ¿no? no es una situación de que toda toda acción conlleva una reacción ¿no? y esto está atado a a querer ocupar territorio ruso ¿no? y es un tema de seguridad y defensa nacional ¿no? y así lo estaba planteando el presidente de Rusia esa es mi mirada nos quedamos sin punto te mandamos un abrazo enorme la semana que viene vamos a poder llamar para ampliar un poco porque quedó corta la nota y bueno gracias por atender un abrazo enorme un abrazo saludos a todos